Música Queda instalado en ese panteón de grandes visionarios y pioneros que han sido capaces de traer el futuro al presente, y la verdad es que me impactó muchísimo que una persona de su época pudiese utilizar los sistemas que utilizaba a nivel de trucos para llegar a conseguir las imágenes que plasmaba. Es el primer director de cine que cuenta historias, y eso es lo que hemos querido enseñar en esta exposición. No solo fue un mago, fue un gran contador de historias. La capacidad que tenía para estar detrás de todo y ser capaz de realizar los guiones, la dirección, la escenografía, trabajar en el maquillaje, el vestuario y también como actor. Y donde, bueno, que gracias a él podemos ver películas. Para mí era la película El viaje a la luna y la imagen más emblemática es la luna con el cohete en el ojo. De dos espacios vacíos, que son dos unidades desplegables, en dos espacios escenográficos, donde el público pudiera entrar y convertir estos espacios en el mundo de 1900, que es donde empieza la historia de Georges Méliès. El gran reto ha sido darle a los objetos ese aspecto de que cuando los miren, veas que realmente son antiguos. Poder plegarlo todo y que todo se quede dentro. Es decir, todo está metido dentro de la máquina y se desplega todo y después todo se expande y nos encontramos lo que es la parte expositiva. El principal reto con el que me encontré en la realización de estos audiovisuales fue el hecho de contar con la gente que habitualmente está detrás de las cámaras para ponerla adelante y que a su vez nos contase desde una perspectiva o desde un tono muy personal lo que significa o lo que es la obra y vida de Georges Méliès. Que la gente consiga vivir la experiencia del cine en aquellos años en los que el cine nace. Es decir, que la gente viva y sienta exactamente lo mismo que sentían los hombres y mujeres de 1900. Otro reto ha sido realizarlo en muy poco tiempo. En menos de un año hemos construido un espacio que queremos que traslade al público, al mundo y a la magia y al cine de Georges Méliès. Entonces tuvimos que pensar cómo convertir una exposición que normalmente se hace en un sitio cerrado, en una exposición itinerante que va a ir viajando por toda España y que la gente se aproxima de otra forma mucho más directa, mucho más experiencial. El truco de este proyecto ha sido el buen humor y el entusiasmo o el buen rollo que ha habido entre el equipo. Para mí el truco es fijarse en los pequeños detalles y perseverar. El truco es tener muchísima visión de lo que realmente quieres conseguir, tener capacidad para poderlo desarrollar y mucho estudio. El secreto fue crear básicamente un clima de intimidad y de confianza, digamos, entre como realizador y los entrevistados. Bien sea porque compartíamos gustos comunes o bien porque nos conocíamos previamente. Entonces eso permitía crear un diálogo bastante fluido y natural al respecto de los pequeños. Creo que uno de los trucos más importantes es el saber trabajar en equipo, saber trabajar con un grupo de gente que entiende el proyecto. Yo solo os voy a revelar un truco de esta exposición. Está tratada, está planteada como si fuera una película con un principio, con un nudo y con un desenlace. Y a partir de ahí vosotros descubriréis. Lo que sí es verdad es que la exposición en sí ha hecho desaparecer la unidad tomando el entorno que tenemos aquí. Y la unidad yo no la veo. Ahora veo la exposición de Meliés. Lo que sí es verdad es que Sería bonito que la gente que asista a la exposición consiguiera emocionarse con la idea de lo que significa hacer una película. Magia. Los sueños de un hombre hechos realidad. Esta exposición es un viaje en el tiempo. Es un viaje al principio del cine. A 1900. A 1900. Aано a a a a Gracias por ver el video.